Seguramente ahora vamos a ir por el nivel de abajo A ver Luna, ¿qué hay por acá? Dame la mano, porque no es tan segura Oh, mirá cómo está ahí Luna Estamos en ese punto en que no sabemos si va a salir el video Muy bien, vamos a ver qué tal nos va con esto Acá es el momento en que sale todo bien o sale todo mal Esto para que no lo vi en el video de Alex Por acá ¿Qué tal chabones? Bienvenidos una vez más a una nueva exploración urbana mendocina En esta oportunidad estamos siguiendo los pasos de Alex Segura Estamos esta vez en una bodega abandonada de San Martín cerca de Chivilcoy De la cual no tengo demasiada información, Alex Segura estuvo por acá La verdad que no me dejó muchas pistas para encontrarla Pero con un poco de trabajo de detective pudimos localizarla Oh, mirá esa es una semillita Toda enroscada, está buena eh Así que bueno chabones, vamos a ver qué nos depara la aventura Vamos a hacer una primera parada que no era la prevista Pero es que hemos visto un pedazo de sitio abandonado que es este de aquí Vamos a intentar colarnos, que no parece que haya ningún problema Vamos a buscar algunos retos Allí entramos en calor en el día de hoy, empezamos la aventura por Mendoza Estamos acá con Juli, estamos acá con Betiana, estamos acá con la Luna Y estamos acá conmigo Betiana solo vino a supervisar que no nos metamos en un lugar peligroso Hay que haber pinchado Ah, ahora le sacamos las espinas No me la pataron Sí, mirá está lleno de estas cosas Y ya vamos a arrancar bien, mirá por donde se está metiendo Juli Acá tenemos un sinfín para moler la uva Aquí, la uva Ah, está el tanque todo Es que se gana la uva A ver acá, qué es esto Acá tenemos el motor que hace girar el sinfín Quiero ver un poco más este motor ¿Hay algo para ir? ¿Hay algo para ir? Y probablemente te estés preguntando ¿Quién es Alex Segura? Alex Segura es un apasionado atleta de parkour y youtuber de Almería, España Desde que comenzó a practicar parkour en 2007 Ha demostrado un talento natural para superar obstáculos y desafíos físicos Su dedicación al deporte lo ha llevado a ser reconocido como un referente en la comunidad del parkour Y hasta está construyendo su propio gimnasio Además, Alex comparte sus aventuras y desafíos en su canal de YouTube Donde ha acumulado una gran cantidad de seguidores que disfrutan de su contenido Y nosotros nos encontramos entonces con la misión de ver por qué lugares pasó de Mendoza Acá, en esta parte se mandaron un salto Que vinieron corriendo desde allá A engancharse acá Es enorme esto 15 pasos Es una locura Y este es el lugar del Gato Prezi Va a ser un Gato Prezi y queda un poquito que te caes cierto porque mira lo que ya llegó ¡Qué bien hecho! A ver acá que hay ¡Heladera! Un poquito Algún tipo de instalación eléctrica vieja Estaría bueno encontrar algo que nos dé alguna información ¿Cuántos metros llegó esta cosa? 3, 2, 1 Está profundo Seguramente ahora vamos a ir por el nivel de abajo No se ve nada pero ya vamos a ir A ver, acá parece que encontré algo Puccolini, Mendoza, Industria Argentina Esto, claro, no sé si es la marca de las máquinas o de la bodega No he encontrado nada de información todavía de la bodega esta Pero voy a ver si encuentro algo por ahí Cualquier cosa se los pongo en los comentarios Puccolini es una empresa mendocina dedicada desde 1910 al rubro de la metalmecánica Para la industria petrolera, minera, eléctrica, alimenticia, vitivinícola y sus derivados A ver Luna, ¿qué hay por acá? ¿Qué hacemos primero por arriba o por abajo? Para arriba Para arriba primero En la última parte de abajo Bueno, subimos primero Mirá que grandes las puertas estas para el vino, son mucho más grandes que las de la otra bodega Pero acá esto, acá adentro ponen el líquido Acá sí, tenés todas las variedades de vino en cada una de estas piezas Acá con estos códigos lo reconocen Saben que variedad tienen en cada uno Acá lo podés transformar en un hotel y tienen una habitación Te digo que sí, está como para hacerlo hotel Vamos a meternos alguno Mucho eco Vamos a meternos alguno Está más profundo ahí, eh? Me pensé que era una Acá tenés... Mira, estas sí son puertitas más chiquitas, parecidas a la de la bodega de Rodeo Vamos a ir por ahí Esto debe ser para variedades más pequeñas ¿Queríamos a meterte por acá, Juli? No Vamos a ver cómo está para meterse acá Bueno, andás atrapado Vení, demos la vuelta por allá, ¿querés? ¿QUÉs? ¡Luna! ¡Jú, luna! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hay un color que dice 9, 10, 1, 2! ¡Mira! ¡Ves! ¡Imaginate acá! ¡Visualizate este salto! Vení corriendo por acá a toda velocidad saltar ahi y colgarte de esa pared ¡Dale! ¡Dale! ¡Estaba hecho, bro! ¡Estás muy lejos! No creo que llegue tan bien A ver si podes meterte ahi Yo creo que te podes meter vos ahi ¿Quien lo hago primero? Bueno, a ver, tenemos esta Bueno, acá los chicos que venían con el Alex Venían más con intenciones de hacer un poco de parkour Nosotros estamos más en una misión exploratoria Esta vez Encontraste una arañita Hola! Hola arañita Le eche suave Acá se repite toda la construcción como la del otro lado ¡Quiero salir! La verdad que en el video del Alex me lo pusieron bastante difícil Para encontrar este lugar abandonado No conozco el nombre de esta bodega No encontré nada de información Y en el video de Alex no dice nada Incluso traté de contactarme con todos los chicos que vinieron para acá No tuve información por ningún lado Hasta que en el video en un momento encuentro este graffiti Que dice los pibes del López Esta gente es de San Martín del equipo de fútbol Y ahí empezó la investigación Con un poco de trabajo de detective Con la posición del sol y la posición de las montañas por allá Terminamos encontrando esta dichosa bodega Así que bueno, espero que les este gustando esta exploración ¡Ah! ¡El tobillo! ¡El tobillo! Bien Juli, me parece que es momento de que vayamos para arriba Estabas haciendo algunos ejercicios Ahí viene Ah, pero acá están los pozos Claro, acá mucho cuidado con los pozos en los pisos Sabes que acá vas derecho para abajo La luna se pone más en riesgo que todos los demás igual Acá tenemos todos estos tubos como para verter el líquido Mira que linda vista, el cordón del plata Sí, pero dame la mano Porque no es tan seguro ¿Están seguros ustedes? ¡JAPONES! Bueno, acá otra cosa que pasó es que el Alex saltó desde acá hasta allá y sin chocarse la cabeza acá Desde acá, no llego ni acá, mirá Ni en el puente llego a este salto Tío, es que agobia un montón, eh Esa ¡Qué barbaridad de salto! A ver, quiero ver esto No se puede subir hasta acá Un tanque de agua tiene que ser esto Acá, ahí sí cae, te atajan las telarañas Uy, ahí hay una Leche suave Claro, todavía no queda la exploración en el subsuelo Vamos a ver qué nos depara el subsuelo Dele ver Jajaja Da mucho vértigo parece esta parte, eh Que da mucho vértigo esta escalera Nos queda la parte profunda, vamos a ver que pasa por acá A ver déjame pasar primero Estamos en el búnker Tendría que buscar la linterna para esto Toma, aquí Aquí vamos a estar al paso de la muerte Es un búnker Aquí estuvo Alex segura Y ya está, decimos en los conectarios que es Aquí está la parte del búnker Bueno, ahora sí, con la linterna vamos a ver ¿Qué encontramos por acá abajo? Es un búnker Esto parece un búnker, pero es la parte inferior de una bodega Donde tenemos más piletones todavía Piletones Piletones es donde guardaban distintas variedades de vino Debe haber cuantas telarañas Esa es un caca de perlito Entonces Aquí no se queda Aquí no se queda Aquí, lo divino entra Oh, mira como está inundado acá Lo divino entra A ver si se ve algo acá Aquí hay un huevo kinder ¿Un huevo kinder como el que tiraste vos? Sí Yo creo que estaba bastante iluminado igual, eh pensé que estaba más oscuro, pero tiene mucha entrada de él Uy, mirá esto acá tenés para meter mucho vino que enorme esto viste que grande es esto hay que meter vino acá bueno, ¿te gustó? si me gustó, pero para que todavía no termino como? ahí hay una puerta que será eso, vamos a ver que es intentemos, vamos ¿es la puerta oscura? si, es la puerta oscura guarda acá guarda que hay pozo hola trae a la linterna a ver, prestame, vamos a ver que hay ahí abajo no me lo paramos a ver aparecía un pozo más profundo pero parece que termina ahí a ver se ve algo si hay algo importante ya me enteraré cuando va la edición no hay vistas tornillitos viejos tuercas viejas si, tenemos agua y tortitas no se puede hacer ninguna aventura sin agua y tortitas tenemos acá tenemos acá este pozo esta plataforma que será esto? todo está arriba chabones que podrido que está esto no se que será esto uy pero se mueve se mueve mucho Alex la verdad que lo que te mandaste acá es una locura bueno chabones espero que les haya gustado toda nuestra aventura de exploración urbana por la bodega abandonada de San Martín siguiendo los pasos de Alex segura dale like y suscribir y comentate algo bonito si te gustó la aventura y nos vemos en el próximo video chau chabones sigo sin saber como se llama la bodega al parecer es una desgracia porque es un juntadero de gente de mala vida